El cine español ha sido rico en vehículos singulares. Desde el empolvado coche de Erbach al Saikar de Amanece, que no es poco. Cada uno de ellos ha servido para contar una historia con un humor propio y único. Pero, de entre todos ellos, me quedo con uno en concreto por lo insólito de la propuesta. Un vehículo distinto, casi cómico, gracioso por fuera, pero que, en su interior, encerraba toda una obra maestra. Me refiero, naturalmente, al motocarro de la película Plácido, pero también a Julián López, un músico que esconde bajo la faceta de cómico a un magnífico actor. Como verás, es el vehículo ideal, y más para una época como esta, sostenible, en la que economizar esto te va con... La idea era que fuese con girasol, pero como se ha encarecido, ahora puede ir con soja y esto. Sí, pero esto está freno de mano echado, ¿no? A ver si vamos a salir atacando. Bueno, esto es un homenaje al cine español, a Plácido y todo esto. Esto, seguramente, el guionista, el guionista de este programa, que creo que lo tenemos, porque yo miro a la nómina y pone guion, debió decir... Yo no he visto ninguno desde el que he llegado, ¿eh? Pero bueno, ni yo, ¿eh? Ni yo. Pero supone que tenemos dos, ojo, dos. Vale. Y debió pensar, pues vamos a hacer un homenaje a Plácido, como Julián López, el cine y todo esto, y parece que Julián López continúa esa tradición del cómico actor y tal, pues en su cabeza, y estamos aquí ahora por eso. Claro. Otro tipo de películas, a lo mejor cenando en un banquete, por ejemplo. Sí, como en Viridiana, ¿no? O sea, en Viridiana, todos los tíos de mexicos. Sí, sí, claro, claro. Pero no, al final tenemos que estar aquí, sobre todo porque es que te veo tan de cerca... Nunca nos hemos mirado tan cerca, ¿no? No, la verdad que no. Sí, realmente tenemos una intimidad un poco violenta incluso. Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy encantado, sí, sí, en un motocorro. Julián López es cómico, actor, músico y forozo del Atleti de Bilbao. Vamos, empezamos por el final. ¿Atleti de Bilbao por qué? Que te lo habrán preguntado muchas veces. No, apenas. Sí, claro, porque el que va con un equipo que es campeón, nadie se plantea por qué, ¿sabes? Uno de Cádiz te dice que es del Barça y nadie se plantea por qué. Porque, ah, Barça, claro, es que gana el Barça, ¿no? Mi padre y mi abuelo han sido foro-foro siempre y es como, nace el niño, pues venga, vamos a hacerle del Atleti de Bilbao. Y yo he sido el que menos títulos he visto respecto a ellos. Eres el clásico niño surrealista que empieza a hacer cosas, porque además podemos decir de ti después de tus años de carrera que el surrealismo te inspira, ¿no? Sí, me gusta el concepto niño surrealista. Es verdad que de crío, tanto en el colegio como en el instituto, era como el que hacía el idiota, pero lo hacía como de manera subrepticia, ¿sabes? O sea, te tenías que dar cuenta, te tenías que fijar mucho, no llegaba allí como un elefante en una cacharrería. Pero tú ya estabas haciendo cortos y experimentos artísticos y de repente de esos cortos, no sé si, porque tú eres muy cinéfilo, y de esos cortos, de ese afán por el cine, de repente parece que creo que es Borja Coveaga, te da la primera oportunidad con Vagafantas, ¿no? Eso es. Y pegas el salto al cine. Yo he disfrutado muchísimo haciendo esos personajes. Entonces Borja, que era muy fan chanante y después de muchachada, fue el que me dice, oye, hay un papel en Vagafantas que quiero que hagas, y yo era como, cine, pantalla grande, tal, está Oscar Ladoire, está Kitty Mamber, y yo digo, pero esa gente, ¿qué va a pensar de mí? Va a decir, pero este chico aquí, aquí viene. Pero Borja ha estado como muy seguro, diciendo, Julián, si yo te digo eso, es por algo. O sea, es porque yo considero que los que hacéis sketches y tal, de alguna manera estéis defendiendo un personaje y sabéis de lo que va el tema. No puedo más. ¡Padafaka! ¡Padafaka! ¡Hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! ¡Tonto de la mierda! ¡Eres más tonto que mis pelotas! ¡Sí, sí, te lo estoy diciendo a ti! ¡Sí, eres un hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, venga, dime qué vas a hacer. Me voy a insultar a mí una galleta, ¿no? Te joder. ¡Galletas! El buen cómico tiene mucho ya de serie, digamos, yo sí que pienso eso. Por lo tanto, le estoy muy agradecido a que sea el responsable de que yo, porque muchas veces dice, joder, tiene mis cómica y tal. Digo, bueno, pues qué guay para mí porque yo, nadie elige tener ciertas cosas que le son dadas, ¿no? Entonces, yo he tenido esa suerte y ahora luego tienes que potenciarle y trabajarla. Yo sé que tú te hubiese gustado haber hecho la cabina. Sí, 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 totalmente. López Vázquez, por favor. López Vázquez iba a hacer sus cosas, a decir, las suecas. Hombre, es que, pero López Vázquez, mira, por ejemplo, ahora que estamos aquí, cuando López Vázquez está implácido, que, por cierto, hay momentos en los cuales me recuerda mucho a Groucho Marx, porque también es muy característico, o ejemplo de característico, ¿no? Que es como tiene una apariencia, una manera de decir las cosas, que tenía un magnetismo. Es que López Vázquez, tú veías los primeros papeles, que aunque no fueran muy relevantes en la película, tenía un magnetismo que te quedabas con, que le querías ver todo el rato, que le pasaran cosas, que hablara tal. Y López Vázquez en la cabina, ya después, en el año 72, él tiene la oportunidad de, en un mismo, además es un mediometraje, de tener ahí un arco de personaje increíble. O sea, empezó con, tirando de dotes cómicas, como lo hacía él tan fino, tan medido, que es algo también que soy muy fan de eso, ¿no? La dramedia, que se llama ahora dramedia. Sí, lo que da dramedia ya lo inventó López Vázquez. Sí, Mercero, Mercero, que era el director. Entonces, cómo gira esa historia y cómo él empieza a pasar por un montón de estados, y ahí da como un abanico de interpretación que me parece a mí, o sea, yo soñaría con hacer algo así. Provinces, Mercero, 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 Mercero,日, Jorge, 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 Marcos, ¡Gracias! Tú tienes una cosa, por ejemplo, muy musical, a la hora de hacer comedia, que me gustan mucho solo los silencios. Sí, claro, claro. Que además de agradecer, de coger ese plano sin miedo, o sea, donde otro estaría sufriendo, tú lo estás gozando. Que pase el tiempo. Claro, porque mi formación musical me ha enseñado que el silencio es tan importante como el sonido. Eso es. Vamos a hacerlo así, para que se joda. A ver qué hace el editor. A ver si tiene... o editora. El editore. A ver qué hace. Aquí hay cámaras que no sé en dónde están puestas. Pero nada pasas a nada. Las intuía, pero... Esto va a hacer sobre todo sufrir... ¿Ves? Ya me he podido... ¿Ves? No. Yo estaba aquí tan campante. Esto va a hacer sufrir sobre todo a la cadena. Esto es cuando lo ve luego alguien de la cadena y dice... Esto no... ¿Cuántas pelis llevas? ¿Cuántas has hecho? 14, 14, 15 o así. No sé. Es por no perder más tiempo ahora contando y que digan... Ahora ya estás perdiendo el tiempo otra vez. Pero no, pero si hagas 14 películas, ¿ya te consideras actor de cine y todo esto? ¿O todavía sigues teniendo...? Bueno, es una cosa además que le hablo con compañeros. Me gusta decir actor, pero porque creo que también se hace justicia lo que hago. Es decir, si a mí me contratan como actor porque lo ponen en el contrato, yo soy actor. Si voy a una pescadería, soy pescadero. ¿Querrías hacer algo que no fuese comedia? ¿Quieres hacer otras cosas? Lo digo porque si no, no vas a oler un goya en tu puta vida haciendo comedia, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Estoy consciente. Bueno, vamos. ¿Sabes qué camino llevamos? El in memoriam. O sea, yo creo que la... Va a ser la única manera de... De salir en la cara. Claro, claro, claro. Cuando haces reír, pues es que no está valorado, ¿sabes? Yo de pronto he hecho cosas serias y la gente, ¡qué barbaridad! ¿Cómo estás? Estás por descubrir, se me han puesto los pelos de punta y tal. Es mucho más fácil hacer eso. Y a través de la comedia se pueden decir las cosas más profundas. ¿Te gustaría hacer algo que no fuese comedia? Mira, sí me gustaría, voy yo. El cine es soñar. A lo mejor no sé si suena cushy o suena romántico, pero el cine para mí es soñar, es ver una vida que no es la tuya y tal. Entonces, yo como espectador me encantan otras historias y yo digo, ¡cómo me gustaría experimentar hacer eso! ¿En cine mundial qué te hubiese gustado hacer? ¿De todas las películas? Cine mundial, ¿eh? Bueno, ahora te digo, una película coreana... Hombre, que podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser. Pero películas muy buenas coreanas. Querría haber hecho el personaje Peter de Robin Williams en Hook, ¿vale? Robin Williams en Hook hace como ese Peter Pan que ha madurado, ¿no? Sí. Es como algo que en la edad que yo tengo ahora es digo, ¡joe! Yo esto me vendría como anillo al dedo. O sea, tienes oportunidad de hacer una peli así de la madurez del niño que ha madurado, pero quieres seguir siendo niño. Y hay aventura también, y hay una música, una banda sonora fabulosa, y te diriges también Spielberg. No sé, tantos ingredientes que, vamos, hubiera querido hacer eso. Para seguir manteniendo el espíritu de la comedia, hay que dejar vivir al crío que jugaba entre dos provincias, ¿no? Hay que seguir dejándole jugar y hacer sus cosas. Totalmente. Y el fútbol, le he añadido una cosa, ya que me han dicho que no pensaba que iba a hablar de eso en este programa. Hacemos un... Pero el fútbol es lo que nos mantiene en la infancia también. Los que somos futboleros de mayores es porque, joder, una cosa tan simple, el balón, jugar... ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Te pones una camiseta. Eso es seguir siendo niño, y te ayuda a seguir siendo niño. ¿Podemos acabar con un silencio eso? Venga, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. ¿Por qué no debería decir corten? ¡Corten! Gracias.